Compartidos a mitad de semana se disputó la fecha número 7 de la Liga Águila en Colombia y los resultados fueron los siguientes. Alianza Petrolera igualó 1 a 1 con Jaguares de Córdoba, el Huila perdió 2-0 visitando al Cúcuta Deportivo, La Equidad y Pasto igualaron 0-0 en el Municipal de Ipiales, Patriotas venció 1-0 a 11 Caldas en el Estadio de la Independencia, Deportes Stolima y Bucaramanga igualaron 5 goles al igual que Junior y Envigado, Río Negro perdió de local contra el Independiente Medellín, América de Cali y Santa Fe igualaron 5 goles mientras que Millonarios goleó 4-0 al Unión Magdalena en el Estadio El Campín. En partido aplazado sin saber todavía la fecha, Atlético Nacional jugará como local ante el Deportivo Cali. Con esos resultados la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, primero Millonarios con 18 puntos, segundo el Cúcuta Deportivo con 17, tercero Junior con 15, en la cuarta casilla se encuentra la América de Cali con 14 puntos, con 12 puntos y en la quinta casilla se encuentra el Deportivo Cali, sexto es el Once Caldas con 11 puntos, séptimo Deportes Stolima con 10, octavo Nacional con 9 al igual que Patriotas. En la casilla número 10 se encuentra Jaguares con 8 puntos, los mismos del Unión Magdalena. En el puesto número 2 encontramos a otro equipo de la capital, La Equidad tiene 7 puntos, los mismos que el Bucaramanga y el Envigado. Con 6 puntos se encuentran El Pasto, Huila, Medellín y Alianza Petrolera. En el puesto 19, Independiente Santa Fe con 5 puntos y como último está Río Negro, Águilas con 4 puntos. En cuanto al descenso, Alianza Petrolera tiene tan solo 94 puntos y se encuentra último, Unión Magdalena tiene 96, Envigado 97, lo mismo que El Pasto y por ahora salvándose un poco más, Río Negro con 100 puntos. En cuanto a goles, Fernando Aristigueta, el venezolano de la América de Cali sigue primero con 8 tantos, Germán Ezequiel Cano de Independiente Medellín con 5, los mismos que Márquez de la Unión Magdalena, Vineno del Deportivo Cali y Agudelo del Cúcuta Deportivo. Si te está gustando este video, por favor dale like y suscríbete a Primicia Deportiva. La jornada número 8 tendrá los siguientes partidos. El 2 de marzo Atlético Bucaramanga se enfrentará a Patriotas, Once Caldas recibirá al Junior en el Estadio Palo Grande, también jugarán Jaguares de Córdoba contra Deportes Tolima y La Equidad recibirá al Cúcuta Deportivo. Río Negro visitará a Santa Fe el 3 de marzo, Deportivo Pasto hará lo propio con Unión Magdalena, Cali recibirá a Millonarios y Envigado a la América de Cali. Alianza Petrolera visitará al Atlético Huila y aplazado para el 26 de abril Atlético Nacional contra Independiente Medellín el Clásico Paisa. ¿Cuál fue el mejor equipo de la fecha 7? Por favor déjalo en los comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en la Liga Águila, suscríbete a Primicia Deportiva.